¡Opla! ¡Agarradita con la patrona por ahí! ¡Qué suerte la mía! Y puedo verla despertarme cada día Y cuando me algo se me da por extrañarte Y en mi cartera tu fotografía ¿Cómo te sé? No sé quién tiene tus ojos, tus labios, tus pies Y nunca se acaba esa luna Toma agua como y el vino Hoy lloramos juntos desde que tú vivas Tú vivas, estamos, lloramos, reímos Es que contigo mi amor Todo me sale bello Toma como una fogata Llevamos la noche bailando bachata La gente me siente que rayos de banda Es que contigo mi amor ¡Que se escuchen esas luchas! Desde esa noche que nos quedamos Nos damos el gusto Nos damos el gusto Después de todo el tiempo Mira lo que está todo Todo muy gusto Así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Ahora sin fin no voy a ninguna parte Me pongamos igual que yo quiero bailarte Y el DJ que como ese No sé quién tiene tus ojos, tus labios, tus labios, tus labios Que nunca se acaba esa luna Toma agua como y el vino Hoy lloramos juntos desde que tú vivas Cuando vivas, matamos, ahora nos reímos Es que contigo mi amor Todo me sale bello Toma como una fogata Llevamos la noche bailando bachata La gente me llena que rayos de banda ¡A la rica! Es que contigo mi amor ¡Que se escuchen esas luchas! ¡A la rica! Muchas gracias amigo Variando el salido Variando el rey La gente de cultura ¡A la rica! Y que se hacen las mías Y puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Y voy a dejar tira tu fotografía ¡Vamos a ver! No sé qué tiene tus ojos No me va a estar bien Y nunca se acaba ¡Sube hermanito! Somos la copa y el vino Hoy lloramos juntos desde que no vivo Hoy subimos, bajamos, lloramos, rimos Estoy contigo mi amor Todo me sale mejor Toma como una fogata No me va a estar una noche bailando bachata La gente no entiende que nada le pasa ¡Es que confío! ¡Escucha la corda, me confío! Desde esa noche que no quedamos Nos da mal gusto Más ronjados, nos digamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Nos da mal gusto Así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que es una música que yo quiero bailarte Y a mi gente no se veré No sé qué tiene tus ojos A tratar de entender Que nunca se acaba ¡Oye! Somos la copa y el vino Hoy subimos, bajamos, lloramos, lloramos, rimos Subimos, bajamos, lloramos, rimos Es que contigo mi amor Todo te sale mejor Todo como una fogata Que vamos la noche bailando bachata La gente no entiende que nada le pasa ¡Seguemos la música frágil por ahí! ¡Seguemos la música frágil por ahí! ¡Seguemos la música frágil por ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!